Hola, hola, ¿cómo están? Gusto enorme en saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes Padel, un programa hecho por gente de pádel. En la pantalla de Somos Rosario, muchísimo material. Cinco finales tenemos de la Asociación Santa Fecina de Padel, tenemos torneos sin carnet, World Padel Tour, los jugadores del Barcelona jugando al pádel en el City Center. Bueno, todo esto si entra hasta las 9 de la noche, desafíos. Así que en un ratito llega el profesor Cristian Aquino con muchas cosas para mostrarte. No perdemos el tiempo, presentamos una nueva edición de Rosario Deportes Padel y ya empezamos a cumplir. La Asociación Santa Fecina de Padel Rápidamente nos vamos al Complejo Puerredón a ver las primeras dos definiciones. Allí estuvieron las cámaras de Rosario Deportes Padel, Junior Sexta, Junior Cuarta, en este informe. Tuvimos dos partidos anteriores de dos y media y hoy íbamos perdiendo 4-1, levantamos 7-5, perdimos 6-1 y bueno, después, muchas garras, mi compañero un montón. La vida es. Bueno, no, no, nada, quiero felicitar a mi compañero Tizo que la primera vez que jugamos juntos, que siempre lo vi jugar y siempre me gustó, se lo dije, que íbamos a jugar un torneo juntos y ahí está, el resultado, lo ganamos. La verdad que hoy a la mañana tuvimos una semifinal durísima, jugamos casi 3 horas y llegamos acá, después de 2 horas de terminar la semifinal, teníamos que jugar la final, no damos más de pierde, pero fuimos ganados, estamos contentos. La verdad que nos estaría haciendo falta un poco en la parte física, algo, pero, no, como dijo Diego, el partido de hoy a la mañana durísimo, jugamos contra los que nos tocó la final en el torneo pasado. Partido de 3 horas, palo y palo, terrible, pero muy bueno, muy bueno. Y bueno, y acá los chicos también juegan muy bien, así que fue duro remontar el físico para la tarde. Fue lindo el torneo. Fue, la verdad fue muy lindo. Para mí la primer final que tengo, de jugando al palo, hace 2 o 3 años que arranqué y la primera final. Nos mancamos el final, pero bueno, estuvo bien. No, el ser el primer torneo que jugamos juntos, nos conocimos, como él dijo, apenas empezó el torneo, ni recién agendamos los números de teléfono, así que, demasiado, demasiado. Y de los caballeros a las damas, el trabajo de Pipa Barragán, la crónica de Alejandro Diegues. Aquí disfrutamos en su comentario la final de Ladies Cuarta. Continúa llevándose a cabo la tercera etapa. En la Asociación Santa Fecina de Padel, en el complejo Puerredón, se disputaron 5 finales. Y en una de ellas, más precisamente en la de Ladies Cuarta, Alesi y De Francesco derrotaron a Mauricio Aventura por 6-0-6-4. El primer set arrancó sin equivalencia desde los primeros pasajes, debido a que De Francesco a Alesi, a través de una alta dosis de efectividad, que alcanzaron siendo efectiva con los palos. De esta manera, las número uno no encontraron respuestas y tras ceder sus servicios, tanto del drive como así también del revés, el score saltó a 4-0 con el saque de Alesi. En la recta final, del parcial se continuó manifestando esa superioridad y sacó de Francesco para dar lugar al 6-0 definitivo. En la segunda manga se mantuvo la tónica de la primera, pero las número uno cambiaron su juego, siendo algo más ofensivas y también buscando juego por arriba. Pero las contrincantes continuaron con su buen momento, siendo fuertes de cabeza. Y el punto de inflexión cedió en el cuarto game tras quebrarle el saque a Ventura y la casilla saltó a 4-1. De ahí hasta el final, tras superar algún que otro traspié luego de ceder el saque del drive, jugaron con solvencia los puntos importantes y le pusieron el cierre a este 6-0-6-4 definitivo. Esta vez se nos dio a nosotras, después de cuantas finales, estamos recontentas porque hacía mucho que nos jugábamos juntas, entonces tiene un plus extra. Volvió ella, que es mi compañera de siempre, y bueno, pudimos sortear este obstáculo que es Maurici Ventura. La verdad que sí, no quería jugar, bueno, por problemas que no podía, no me daban los tiempos, pero bueno, de ahora en más vamos a ver qué pasa, con un poquito más de seguridad, así que esto da un incentivo. Así que sí, vamos a seguir, en alguno vamos a seguir. Un gran torneo, muy contentas, ya siempre estar en el podio es importante. Esta vez no cedió, las chicas jugaron muy bien, nosotros no jugamos tan bien, pero bueno, pero muy felices, muy contentas con el resultado. No cedió, siempre las ventajas se dieron para ellas, así que bueno, jugaron muy bien las chicas, excelente. Pero estamos felices igual siempre de estar en la final, igualmente. Complejo Rosario Paddle, tres canchas cubiertas, clases de paddle, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arijón 149 BIS, reservas 462-9655. Avipar Sociedad Anónima, servicios y sistemas de seguridad. Casa Central en Rosario, el teléfono 438-8299. Sucursales en Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Avipar, excelencia en seguridad. Restaurante Internacional Las Tinajas, más de 200 platos y los mejores postres artesanales. Avenida Pelleirini, 1455, consultas al teléfono 485-5517. Complejo Poirredón, cuatro canchas cubiertas, una totalmente de vidrio, vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Poirredón, Virasoro y Poirredón, 432-2012. Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Roscal SRL, fábrica argentina de tornillos auto perforante, máxima calidad. Roscal SRL, pasión por lo que hacemos. Estamos en el Parque Industrial de Alvear, ruta 21 kilómetro 286. Segundo bloque de Rosario Deportes Padel. Ya se vienen los desafíos. Ya el profesor Cristian Alquino te muestra las cosas del World Padel Tour y también a los jugadores de Barcelona y exjugadores de Barcelona jugando al pádel en la terraza del City Center en plena fiesta de casamiento de Lionel Messi. Aquí en mis manos tengo la paleta Royal de Beach Tennis. Un deporte que está creciendo en nuestro país. En Rosario hay dos canchas montadas en el balneario La Florida. Liderado todo esto la escuela por Eduardo Schoenck. Miércoles por la tarde, sábados por la mañana podés ir a practicar Beach Tennis y la paleta obviamente la podés conseguir en www.royalpadel.com.ar Ahora nos metemos en el torneo sin carnet organizado por el complejo Obsesiones por gente de pádel. Otro nuevo evento para captar jugadores que habitualmente no compiten en los torneos de la Asociación Santa Fecina de Padel. Jugadores amateur que no están federados compartieron un lindo torneo y aquí compartimos las imágenes. Me llamo Lavi Chafé. Juego en la Valle Padel y en Punta Norte y mi objetivo es divertirme sin estar federado. Néstor Javier Kork juego también en la Valle en Punta Norte y en el complejo de Baigorria. Acá lo importante es divertirse y jugarla bien y jugar en los torrenos sin carnet. Yo soy Federico Benítez juego acá en Obsesión Padel y bueno mi meta es divertirme con familiares y amigos y pasarlo bien. Yo soy Juan Ignacio Beltramino juego acá en Obsesión Padel la verdad que la extensión es buenísima nos venimos a divertir durante toda la semana y en las clases los sábados también y bueno una meta es mejorar veo con amigos me divierto y mejorar día a día. Mi nombre es Alfredo Norese juego en el complejo Obsesión el Padel es una forma de vida ya diría porque es un deporte que es increíble y mi meta es jugar con mis amigos y bueno eventualmente como en este caso competir. Soy Sebastián Ayala juego en Obsesión Padel normalmente y nada el deporte este deporte yo lo elegí simplemente para mover un poco para jugar para divertirme fundamentalmente para compartir algo con los amigos. Mi nombre es Federico Posi juego acá en el complejo Obsesión del Padel y juego básicamente para divertirme y para distraerme un rato con amigos. Me llamo Iván Serafini juego acá en el complejo Obsesión del Padel y bueno juego me divierto con mis amigos solamente para pasar el rato y pasar un buen momento. me llamo Marcos Corá bueno juego en un club de barrio Tachito Padel y bueno me gusta mucho y me gustaría ser profesional y empezar a jugar torneos. Me llamo Fernando Luque juego en Obsesión Padel Club y mi meta es poder llegar a jugar torneos profesionalmente. Mi nombre es Lorenzo Solís juego siempre acá en Obsesión y con jugar un partido en séptima o sexta este año estoy conforme. Hola mi nombre es Joaquín Sánchez soy de Entre Ríos y me gusta mucho el Padel me distrae y me gustaría así jugar profesionalmente. Tengo fuerzas para aguantar todo este puro amor tengo fuerzas para aguantar ¿Por qué? ¿Por qué? Rapidito, rapidito presentamos las próximas dos categorías las próximas dos finales mucho material por compartir todavía y tenemos poco tiempo por eso es el turno de irnos al Complejo Porredone a ver las finales de Lady Sexta y de Señor Segunda la Cámara de Rosario Deportes Padel te trae todo lo que ha dejado esta vez con el trabajo de Pablo del Baldo y de Alejandro Díez. Fue duro los dos últimos partidos fueron duro pero contenta con el triunfo más que satisfecha Los rivales fueron bastante difíciles pero bueno contenta La verdad que fue duro pero estuvo bueno es el primer torneo que ganamos del año esperemos ganar los que siguen pero contenta muy contenta Sí, muy muy conforme hoy jugamos tres partidos y bueno estamos con dolores de la edad pero yo estoy feliz de haber llegado otra vez a la final hoy con Adriana que es un buen partener hacía tres años que no estaba jugando así que el mes pasado no salí de zona y hoy llegar a una final más que suficiente agradezco a ella que me haya invitado a jugar y bueno los otros partidos bien ganados todos entró en hondo y bueno hicimos lo que pudimos no se pudo pero bueno feliz estoy totalmente la verdad que de los últimos tres torneos que jugamos tres finales dos ganadas una pérdida suficiente hoy tuve una semi dura que fue la final pasada y pusiérselo lo pusimos acá adelante y hoy también fue un partido duro lo pudimos sacar adelante y bueno ya está por lo menos ya terminamos el año pasado terminamos con el avión número uno en la categoría de veteranos y queremos bueno consolidar eso y ahora con este torneo se nos está dando como para ver como encaramos el nacional dejame antes de nada mandarle un saludo a Viviana a mi mujer porque ya que me hace el aguante siempre para venir a mi familia el balance positivo con Ale metiéndole punto a ver si podemos ir al nacional pero bien estén cansados felicitar a los chicos a René y al avión que hicieron un buen torneo palabra de agradecimiento al padre a la hinchada a Eliana que nos vino a ver agradecer también a la flaca a Sabrina que me acompaña un montón a los profes que esto hoy terminar bien el partido entero desgracia a todo el entrenamiento que venimos haciendo en el año hoy dio su fruto así que agradecerle a Borla y a Manu sirve sirve entrenar y bueno se va a hacer el próximo continuamos en Rosario Deportes Padre como cada viernes está con nosotros el profesor Cristian Aquino Cristian como estás bien Fernando buenas noches bueno un verdadero éxito antes de meternos en el Wolfa del Tour y en los desafíos el sin carnet se viene la definición en breve así que felicitaciones por la organización y bueno por la cantidad de parejas bueno obviamente como siempre este tipo de torneos convoca a muchos jugadores con ganas de participar y obviamente te tengo que felicitar por ser el protagonista de una de las semifinales no no es fue casual gracias al compañero a ver todo esto sirve obviamente para capturar parejas para ver si se insertan en los torneos de la asociación exactamente es para sacarse un poquito el miedo de jugar torneos son torneos mucho más tranquilos donde educamos y preparamos al jugador para los torneos oficiales nos metemos en los desafíos buenísimo desafío bueno te parece Gabriel Ariente es el último jugador jugador de sexta de esta etapa para ver si logra igualar a Manuel Galeano que hasta ahora es el único que encestó la bola en el canasto bien obviamente tiene que pasar las dos primeras etapas y la última sacarla de Willy y meterla en el canasto vamos a ver que posibilidades tiene este jugador aquí compartimos a Gabriel Ariente último desafío bueno de esta etapa soy Gabriel Ariente juego en quinta y acepto desafío y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Banco Nación, Rondó 2932, reserva ya 454-7888, 455-2180. Mercado de Carnes Campo Grande, en sus dos sucursales, Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo de Padel El Pasillo. Tres canchas totalmente remodeladas. Fútbol 5. Salón para eventos. Estacionamiento propio. Provincias Unidas 348. Reserva Sal 457-2985. Grupo Carey, Sociedad de Bolsa. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Sabemos cómo ayudarlo a conseguir su objetivo. Para más información, consúltenos al teléfono 0341-425-2200 o a nuestra web www.grupocarey.com.ar. Frigorífico San Agustín, Sociedad Anónima. Distribuidor de fiambres, dondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Utopía. Tres canchas totalmente cubiertas. Peñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía. Castro Barros 5550. Último bloque de Rosario Deportes Padel. Antes de insertarnos en el golpe del Tour, nos metemos en el último desafío. También nos despedimos de esta etapa del punto verde y hoy ya vamos a conocer a un nuevo ganador o ganadora. Bien, bueno, este tipo de competencias que hace que el jugador demuestre su destreza técnica fue muy importante para nosotros porque la verdad que recibimos muchísimos pedidos para poder participar. Un gusto haber tenido este tipo de cosas y obviamente que el tercero vamos a renovar un poquito el punto verde. A ver, desafío punto verde. Agostina Pedros es la invitada del día de hoy. Tiene que superar tres. A ver si se lleva el voucher de punto verde. Lo compartimos ahora. Hola, soy Agostina Pedros, juego quinta categoría y acepto el desafío. Agostina Pedros. Bien, allí estaba Agostina igualando la línea de su mamá, de Sandra Vargas. Pero la ganadora es Sandra porque si bien los dos hicieron tres puntos, Sandra le pegó, los tres puntos los sumó pegándole al punto verde. Obviamente el punto verde es el punto más importante que tiene la competencia y se lo tiene que llevar la madre porque fue la única que lo impactó. Escasos puntos en esta etapa, ganadora solamente con tres. Pero bueno, felicitaciones a Sandra y seguramente te vamos a mostrar cuando retire el voucher de punto verde. Ahora sí, nos metemos en el golpa del tour. Una joyita se vivió en Rosario. Si bien no de competencia, pero bueno, en el marco del casamiento de Messi, jugadores del Barcelona estuvieron despuntando el vicio arriba en la terraza del hotel, en la cancha de vidrio que tiene el City Center. Bien, la verdad que fue una sorpresa que en el poquito tiempo que tuvieron algunos de los invitados, especialmente algunos jugadores y exjugadores del Barcelona, que empiezan a pedir paletas para poder jugar un partido de pádel en la cancha que tiene el casino. Ahí estamos viendo que no son grandes jugadores de pádel, pero se entretienen y eso es lo más importante. Puyol, Jordi Alba, Busquets y Xavi. Ahí están los cuatro entonces que estuvieron despuntando el vicio con el pádel. Vimos que no son jugadores virtuosos ni que tienen muy buena técnica, pero se divierten y muchísimo. Y eso hace que había ocho jugadores que querían jugar, pero por diferentes motivos no pudieron jugar. Cuestión de tiempo obviamente de la fiesta, pero estaban todos muy enganchados y eso al pádel le hace muy muy bien. Nos metemos en delicias de golpes de lo que dejó Valladolid, cuando ya se está disputando un nuevo torneo, pero hay imágenes que tienen que ver con el torneo de Valladolid. Bien, se está disputando el Open de Costa del Sol en Málaga en este preciso momento, con una gran ausencia, que es la de la pareja número uno del mundo por la lesión de Velazteguin. Al final, su rodilla... Lima no buscó nueva pareja. Lima no buscó nueva pareja, al final la lesión venía en serio, tenía un problema en los meniscos, fue operado, Velazteguin, no sabemos cuándo va a ser su regreso, pero bueno, como decías vos, este es un torneo, el que viene con menos figuras porque Díaz tampoco está presente y bueno, vamos a ver si la pareja número dos puede mantenerse y poder traerse este tipo de torneo. Bueno, como decías vos antes, lo que nos dejó Valladolid, el show que nos dejó esta clase de jugadores, los mejores jugadores de la historia, los mejores jugadores del planeta, acá vas a ver todo, salida de pista, toques, mirá ese toque increíble. Y es la de Chingota recién, eh. Impresionante. Voladas. Mirá, pareciera que... ¿Qué destello? Sí, sí, que las salidas cada vez son más espectaculares, o sea, ya no es más la salida de a ver qué pasa, si no hay salidas... Una de tenis esta, eh. Y ganadoras. Es un golpe de tenis. Un paseo cruzado. Tremendo. Fíjate, esta salida, de espalda, sin mirar, la cancha. No tenés orientación de la cancha y estás metiendo una pelota adentro y ganándola. Ahí, fíjate que la salen a cubrir y le terminas pegando en el cuerpo. Una cosa que cada vez es más espectacular. Bueno, obviamente esto fue en la final que hicieron una exhibición, parte del show. Esto no era un partido oficial, pero igualmente hay que hacer eso, eh. Como siempre, Paquito, prestándose con el público, es uno de los showman que tiene el circuito. Y sorprende cada vez más la facilidad que tienen las chicas, la potencia y la utilidad para hacer puntos impresionantes. Obviamente, la potencia de las chicas cada día asombra más. Igualmente, vemos muchos toques en esta superficie que come mucho el pique. Entonces, los toques sirven muchísimo para ganar puntos. Y es una herramienta más para que, fíjate, sean los puntos un poquito más cortos y no usar tanto del físico. Impresionante, Cristian, eh. Lo que acabamos de ver del torneo de Valladolid. Se está disputando en la Costa del Sol, que seguramente el próximo viernes tendremos todo lo que deje este certamen. Gracias, como siempre, por visitarnos y por traernos todas estas cosas. Gracias a vos por la invitación. Nosotros le ponemos punto final a esta edición de Rosario Deportes Padre. La cita será en siete días el próximo viernes a las 20.30 en la pantalla de Somos Rosario. Que tengan una excelentísima semana. Chau, chau.